El hueso, el jamón hueso, caldo, hecha, aquí está el jugo del jamón, buenísimo. Llévatelo tú, no se lo doy a mi hermana, se lo doy a mi hermana, boca. Cuatro, cinco, seis, 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 seis. Sag nichts Falsches, lieber Manuel, sag nichts Falsches. Es ist alles aufgezeichnet jetzt, es wird alles aufgezeichnet. ¿Cuánto van? 10, 20, 30, 30, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 37, 40, 40, 41, 42, 42, 42, muy bien. Esto es un video internacional, este video se verá todo el mundo. Este video se ve en Sudamérica. Y esto se puede tener ahí, no pasa nada. Eso no es frío. No es frío. Para que lo video internacionales, para que lo haya hecho frío. Eso lo metemos a la casa otra vez. Hay un sobre para cada persona. ¿Está entero ya? Sí. ¿Te da? Una o una persona. Uno para personas, dos personas. Bien, mucho. Perfecto. Perfecto. ¿Está grabando? ¿Ultra música? ¿Cómo? ¿Cómo, bebés? ¿Posible en Hollywood? Piper. Piper. Paiva, 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 el huevo. El huevo. Bueno, va a ser panca. Oh, hola. ¿Antonio? No, gracias, gracias. So, nochmal ganz seriös. Trag, wann immer Sie diesen Beitrag noch sehen. Ich unterlege Ihnen mit deutschem Text. Yo no sé qué es lo que pasa, pero qué vamos a ponerlo. Y eso fue realmente completamente diferente, es claro. Y en el norte, algo planar y al final llevarlo, eso probablemente no funcionará. Hay que improvisar. Y eso tuvimos a ese día, el día de hoy, que no sé ni cómo se llama. Y creo que también se ha hecho muy bien. El Kameramann, que no se ha hecho un problema. No, no, pero si tienes la situación en el tema, pero él hace muy bien. El presidente, el presidente, el presidente. Y yo estaba en el ayuntamiento, el día de hoy, trabajaste en el ayuntamiento. El primer día que estuvimos aquí, es la Fatima, y aquí en el frente, es la reina de la reina, y la reina de la reina, Elisabeth IV. de Malcochínat. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, un 100%, muy lucido, nada más fácil. Es un poco más fácil. es un poco difícil. pero la gente se siente por el punto de la noche. La mujer Antonio, la madre de Antonio, y el viejo sheriff, de 88 años, que todos los sheriffes se llenan. Antonio, claro, Antonio. Ahí viene María y nuestra madre María. ¿Vas a una amiga? ¿Qué es lo que dicen? ¿Lo que dicen? ¿Verdad? 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 � ¿Verdad? 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 ¿That es su Arasio? y Florian, pero el va a llegar a la foto. Pero en Toro fue muy bien. ¿Era el dedo? ¿Era el dedo? ¿Era el dedo? No, el dedo es tu padre, coño. ¡Mami! 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 ¡Eso es el viejo tazo! ¡Eso es el viejo tazo! ¡Eso es el viejo tazo! ¡Ah, ah, da es el viejo tazo! ¡Ja, ihr beide! ¡Mami! ¡Claro! ¡Claro, es la un císse! Y Links es Carlos empfiegt, aber die Mitte das weiß ich nicht. Da geht's doch wieder im Küssen weiter. Ok. Ich mach' denen immer klar, dass ich also kein Küsse bin. Dass es nichts Persönliches ist. y 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 el presidente de Gaulle, dijo que la política es tan importante, que deberíamos de hacerlo en las manos de los políticos. Y el presidente, porque todos decían ya, deberían aplaudir. La María es el primer lugar, la María es el primer lugar, por lo que este día está aquí. ¡Dile en los museos! ¡Dile en los museos! Pues me voy a poner colorado. A ver, Román, Román, no estoy el de nadie. Bueno, ok. Bueno, me voy a poner un poco rara. Me está diciendo que Jack puede ser un malo motivo también para conoceros. ¿Vale? Y el motivo de hacer esta fiesta. Ok. Oh, here's a good word. Here's a good word. Ok. 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 Vamos a ver el cual. Es tener solamente un poquito de oro para poner los pies. No necesita ser mucho más grande. María tiene harte trabajo. Y ahí vienen Manuel y Rafi, quienes querían estar mucho antes, pero siempre tienen un pequeño empleo que nos ayudan a los mejores servicios, y que los servicios están en este pequeño pequeño en tierra, es un rosa. Aquí le damos a Antonio Quinn como un viejo profesor. Él me decía que sin micrófono sería muy bien, o incluso mejor. ¿Hören die noch da gar nix? Ja, hier der Keime, der ist natürlich auch ein geübter... Siehste, ein geübter Redner in Spanien. Ohne Mikrofon, ist gut. Ohne Pippen. 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 En este новых periodo que llegaron! Me voy a presentar para la gente que no me conoce. Dieseren me fand ichさん. Ja ja, der Applamo. Mi nombre es Losarija. Yo a estos dos señores me los encuentro en Aiyone, porque soy de Aiyone. Emigran de Alemania, nacida en Alemania, pero bueno llevo mucho tiempo viviendo en Aiyone. Me los encuentro y me dicen que se vienen a vivir a mal cocinar. Entonces yo me ofrezco, personalmente, para ayudarle, le doy mi número de teléfono por si tienen alguna, no sé si necesitaban algo, ¿vale? Ha sido mañana, tarde, noche. ¿Qué traña, me traña? ¿Conmigo? No comprendes, tú lo musiquita es ese. Son fenómenos, son fenomenales, de verdad que sí. Me recuerda mucho cuando yo estaba en Alemania que mis padres no entendían ni papa en alemán, entonces cuando hay alguien que te echa una mano es muy agradecido, ¿vale? Y ese es el motivo que, bueno, aparte que sois un pueblo maravilloso, eso ante todo. Él dice que yo soy el motivo de esta fiesta, ¿no? Sois vos todos vosotros, o sea que coste. ¡Bravo! Ya, 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 ya. Claro. Y Antonio. ¡Bravo! Y José, ¿dónde está José? Y José Luis. Y José Luis también. ¡Malo, Marís, ¡Malo, Marús! Y la reina de Malcocinado, Elizabeth. Ok, un poco, un poco, un poco. ¡Elizabeth Cuarta, José! ¿Usted? ¿Halo? Manuel. Manuel y Rafi, son importantísimos en su vida. Manuel y Rafi no tenían nada. ¿Está grabado? Espero que se graben todos. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Silencio. Silencio. Este es el motivo para dar la gracia. Pero normalmente era el motivo para no hacer nada. Me dejaré la alemanía y completar mis 1000 libros. Lo importante es que todos estemos aquí en silencio, tranquilo, relajado. Que eso le gusta a él mucho. Y la satisfacción que tiene, que ha dejado. ¿El musiquísimo? Sí, dígame. La alemanía de mierda. ¿Claro? Que la dejado atrás, ¿vale? Entonces está encantadísimo evidentemente de estar aquí. Pero ahí llegaron y no pudimos cerrar los ojos. Y exactamente eso es el problema. Ese es el problema. Esos que muchos lleguen siguen y one pero en el problema del virus devotshotado. Pero tal vez es que debe seguir este evil por la muerte. ¿Esse es harboranscafoca? ¿Te acción? Sí, pero bueno, es bueno para vos. Te amo, el Iberman, por Dios. El Iberman, ya. Te amo. Poco, poco, poco. Paso, paso, paso. Sin prisa. Tú puedes mantenerte completamente al margen de muchísimas cosas. Hay superglue ahí. Del mundo entero. Te puedes mantener, te puedes alejar. Te puedes alejar. Pero ante la maravilla de la naturaleza de... eh... Zurückhalten. No te puedes mantener. Eh, perdón. Eh... ¿Dónde está el otro colega? ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde está Antonio? ¡Antonio! 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 Y por eso tenemos el cubierto de plástico, porque hace 23 años, en la Huelva, en el área de Huelva, en la 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 Huelva. Y por eso, que las mentiras en el mundo, ya vamos entrando en detalle, exactamente, porque casi siempre suelen venir de donde tienen lo peor del mundo, ¿no? Las mentiras en el mundo, no voy a dar más detalles, cada uno que piense, ¿de dónde? Pero les gustaría, todos los malentendidos que ha podido haber aquí, en Malco Cinado, sí que les gustaría aclararlo un poco. Antonio Fernández, Antonio Fernández y José Luis, No, 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 no. De los demás, 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 de los demás. Completamente. Antonio y José Luis. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre demasiado, demasiado. En mí, el hombre, el hombre, el hombre Blacklist, de los demás, de los demás, de los demás. Y entonces se lo estaba explicando a Antonio y que más? Exactamente. Igualmente, el abuelo, su abuelo, su abuelo, está en la mente de otras personas, el padre de él. Y el padre de él, está en la opinión de diferentes personas, y de la mente de él, el padre de él. ¿Qué ha pasado con el abuelo y con tu padre? Se había confundido, lo había entendido todo, ¿no? Que lo que quiero aclarar, que son malentendidos, pero por la expresión de él. Y que nosotros tomemos jamán prácticamente, porque es que claro, puede sonar una cosa y la gente lo puede tomar de otra manera. Elizabeth, ayúdame. Pero se puede ver que la expresión de él en español no se puede tomar de uno a uno. probablemente se puede traer. Por eso ha hablado de María ya más de las palabras, que yo le daré a la expresión. Pero, ¿sí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Real Madrid. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Finamente, ¿y qué sudo? ¿Cómo quieres? No, 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 no. A ver, no, no. Also, yo... Ach, so. Entonces, al sé, no. No, no, no. Vir, que hace, y ahora, allí, allí está la otra vez, a ver, nada, que por favor, que los malos entendimientos, que bueno, que lo insistemos, porque evidentemente ellos han sido, ellos no han estado en la cárcel, por nada, por ahora, por ahora no ha estado en la cárcel, no ha estado en la cárcel, y no ha estado en la cárcel, no ha estado en la cárcel, no ha estado en la cárcel, también se puede pasar, no ha estado en la cárcel. La Tafel es freigelassen am Haus, la Tafel es freigehalten, damit Malko Cinaro, en el año 2063, en la Tafel, aquí vivía Roman Schreiber, uno con visiones. Dile que le pondremos el nombre de la calle. Que tengáis buen apetito, que comáis, que ahora se sacan las cosas, porque si se danza, entonces estamos abiertos mañana. ¡Bravo! 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 morgue hinein mit dem Höhepunkt, dass noch die am Anfang so eingeblendete Person, etwas übergewichtig vielleicht, nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt, mit ihrem Stuhl umknippt und ein einziges Glas dabei zerbrach. Die Rechnung habe ich ihr versprochen, werden wir demnächst präsentieren. Also, in diesem Sinne, das war ein gelungener Abend, zumindest haben die Leute sich alle herzlich bedankt und wir haben uns auch bedankt für deren Besuch. Ja, nur mal gespannt abwarten, wie viele Einladungen wir bekommen, nach diesem, ja, eigentlich gelungenen Abend. Viele Grüße aus Extremadura, Südspanien, kann man jedem Rentner aus deutschem Land nur empfehlen. Die kleinen Häuser, die überall angeboten werden, von außen klein, die mögen auch vielleicht für die eine oder andere Rentengröße mehr als ausreichend sein. Lassen Sie sich mal überraschen, wenn Sie sich darum bemühen. Adios und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gracias.